Parece que está más o menos bien. Se ve claramente que sobra aquí el nombre. ¡Eh! Que estéis atentos, que es que no os enteráis. Que estéis atentos. Vamos a ver. No os queréis enterar. Y voy a empezar a poner de malas notas cuando vea que la gente, todo lo que yo he dicho, que yo lo recuerdo, en clase, no habéis venido a clase teórica, y veis, ah, pues yo es que no, yo es que estoy empanado y no me he enterado. Pues aquí vais a estar. Porque os voy a... Vamos a ver. El nombre este. No. ¿Vale? ¿Está ya aquí? Estético, hombre. Ni estético ni nada, déjalo. Esto está ahí. Eh, los estés no tienen flechas. No tienen flechas los movimientos. Sí, tienen, ¿no ves? Las líneas... Las líneas, esos movimientos de jugadores, ¿no? Da una línea así. Relájate, no tienen flechas. Tienen que tener flechas los movimientos. Los movimientos de los jugadores tienen flechas y ya hemos explicado. En las tres clases teóricas, ¿cómo se hacen esos movimientos? En las tres. O sea, en el A, en el B y en el C. El tiempo está mal porque falta el tiempo dentro de objetivos. Los objetivos están bien. Y la, por ejemplo, la organización o posición inicial, pues está bien. Y luego tendría que haber por lo menos cuatro gráficos. Lo digo, después de la organización, cuatro gráficos. Y los gráficos tienen que tener flechitas para saber para dónde va el movimiento. Pero bueno, por lo demás, está bien que ponga las justificaciones y vamos a seguir. ¿Vale? Vale, vamos a jugar más de pollo. ¿Veis juega alguna vez? Vamos a dividir a clase entre equipo. ¿Vale? El objetivo consiste en matar, entre comillas. ¿Cómo se mata? Lanzando a un contrincante el balón y que el balón toque en el suelo. Si el contrincante coge el balón con las manos, queda muerto el que lo anda. Pero al que le dan no queda alineado, sino que se sienta y como revive. Recibiendo un balón por parte de un compañero que esté suelto en el suelo. ¿Vale? Luego, el que tiene el balón no puede matar dos pasos y se puede pasar el balón de qué? De compañero. Ah, de compañero. ¿Vale? El que esté eliminado con tocar un balón como sea, se lo puede pasar a su compañero. Si está el balón suelto por el suelo, se puede coger y queda libre. ¿Vale? Y no tiene que matar a nadie. No tiene que eliminar a nadie. Vale. Simplemente lo coge, se pone de pie y puede pasarse a un compañero para revivirlo o matar a alguien. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Pues vamos a jugar. Pará, pará, que mi compañero va a matar el equipo. Pará, pará. Gracias. Recordad, chicos, recordad. Quien tiene el balón nos puede dar más de dos pasos. O sea, yo en el que tiene un balón para matar yo no puedo ir, pom, pom, pom. No. Dos pasos más. ¿En dónde está el balón? El primer paso cuenta. ¿Eh? El primer paso cuenta. Vamos a hacer paso cero. Si no tiene aire cae. Como para los sextos, ¿me entiendes? también está en el equipo gana, gana el equipo que más ha jugado eléctrica de pie vale, entonces alguna vez a lo mejor en vez de matar a un contrincante es mejor pasarse a un compañero para reducirlo no, porque tiene la opción de cojar columpias y ha salto por el suelo, ¿me entiendes? no hace falta recibir balón de compañeros, si no, yo estoy aquí sentado pasa un balón por ahí y venga, vamos, rápido y falta ahora el equipo porque no tienen peto, que pasa, que no juegan peto, peto, peto peto, peto, peto ¿qué bueno? ¿qué? pero el pie no se puede lanzar 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 al pie no se puede lanzar el pie no se puede lanzar el pie no se puede lanzar ¡oh, toma, toma! y va a tener que lanzar ¡Suscríbete al canal!